Música y si yo la quito no, no, yo no la tengo y te la quito ves que te dije, llévate y ya ya sé si cosas no la hay o la ya lo fui a buscar a ver si en este, como se llama a ver si en este, como se llama